Bajan precios internacionales de cereales y aceites vegetales. Azúcar y carne suben. Según el informe presentado este viernes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el índice de referencia a los precios internacionales de los alimentos experimentó un descenso en mayo, debido a caídas significativas en los precios de los cereales, los aceites vegetales y los productos lácteos. En mayo, el índice de precios de la carne de la FAO también experimentó un aumento del 1.0%, impulsado principalmente por la constante demanda de importaciones de carne de aves en Asia y la persistente escasez de suministros de carne de bovino en Estados Unidos. Estos datos muestran un panorama mixto en los precios de los alimentos a nivel internacional. Mientras que los precios de los cereales, los aceites vegetales y los lácteos han experimentado una disminución, el azúcar y la carne han mostrado un aumento en sus precios. Factores como la oferta y la demanda, las condiciones climáticas, las políticas comerciales y otros factores económicos continúan influyendo en la volatilidad de los precios de los alimentos a nivel mundial.